¿Qué pasó mi niño o mi niña? Nos encontramos en el primer video filmado, producido y creado este año En esta ocasión nos encontramos en el Mercadito Este es un lugar donde se concentran muchas costumbres de nuestra cultura culiacanense Seguramente ya vieron el título, ya saben de qué se trata Me encuentro nada más y nada menos que con el compa Miguel Ax Hola, ve, oiga Dale, está bien Me encuentro con compa Miguel Ax porque llegó el turno de que me hagas un outfit Un outfit, un outfitcito para ya no verme tan ruin A mí me encanta como te decía Sí Oye, dígame, dígame Cuéntame más o menos por qué me dijiste que en el Mercadito Mira, oiga, yo en mi canal voy a estrenar una sección nueva No sé si para cuando salga este video ya la hayamos estrenado Pero en esa sección voy a estar invitando a diferentes personas Y mi primer invitado del Esquad de la Muerte va a ser usted Entonces para esa invitación usted va a ocupar un outfit especial Que vamos a encontrar aquí ¿De vaquero o qué? No, un outfit táctico, un outfit de aventura ¿Qué? Un outfit de explorador Ok, ok, ¿cómo me veré en táctico? Táctico, táctico, yo digo que se va a ver... Elegante Sexy 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 Con esos policías que suben en TikTok Sí, sí, yo digo que así se va a ver Se va a contar lo mamado, lo más Sí, sí, sí Lo guapo El dinero Sí, vamos El talento Y la fuerza Así que va a ser un pantalón pues de camping o táctico militar Ok, ok, ok Va a ser una camiseta, una playerita también que sea de campo Y pues unas botitas, ¿qué le parece? Hay diferentes variantes para venderse táctico Tengo mi pepo chichín ¿Sale? Confías, confías, confías Fierro, fierro, fierro De acuerdo, entonces vamos a dar una vueltita primero por el mercadito Para que conozcan a la gente que no es de Culiacán Este es un lugar donde, pues como les decía Yo le llamo muy folclórico, muy pintoresco Sí, sí, sí Aquí se concentran muchas, muchas, muchas de las cuestiones de lo que es ser culiacanense O de sus alrededores O sea, mucha gente de los ranchos viene aquí, compra equipo para irse al rancho y hacer sus necesidades Así es Entonces les vamos a mostrar un poco más de este mercadito Vamos a ver en qué concluye este vistiendo al niño Se quebró a la vera, miren Nah, me mientes Es táctico ese teléfono Hola Ya fueron los tácticos ¿Cómo le caerían, miren? Estos guaraches se pueden considerar guaraches tácticos, güey? Si te explico, esto es puliestro Y es que es de guerra, estos son de guerra Son guaraches tácticos, güey Guarachito táctico Mira, para que te guste más Estos son más elegantes, ya, ya, ya Tienen una elegancia distinta, güey Sí, sí, estos ya tienen otra pinta Sí, sí, sí Mira, 185 pesos Me agrada eso, güey No, también perro, güey Mira, camuflaje Estos también son tácticos Guarachitos tácticos Como me veré, bien, bien, bien guaraches tácticos Mira, estos son los buenos, niños Estos son los de guerra Con guaraches de tacón Estos son los de guerra, güey Muy bien, la verdad es que me agradan eso ¿Me agradan? Sí Sí, están perros Jala, jala, jala Jala, jala, jala No, no, no Me acuerdo que no tengo que influir en tu decisión, güey Ay, cierto, cierto, cierto Tú vas a decir al final Yo tengo que buscar todo Sí, sí, eso hasta para mí me gustan, fíjate, esos guarachitos Jala, jala ¿No te animas? Vamos a ver ahorita para que veas A lo mejor ya después puedo hacer un vistiendo a mis compas Estaría perro Y te hago un oficito como, ¿no? Sí, 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 acá, güero cochino Güero cochino, güero cochino acá con guarachón Un golpe, güero cochino Con gotitas Bueno, guaracho, gota, qué bien Sí Sí Borrita también venden aquí Hay borritas Trapia Venden trapeadores, venden equipo Como les estaba diciendo Venden todo el tipo de gotitas tácticas ¿De verdad? Sí, 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 sí Nada más que te voy a hacer una anotación ¿Qué? Mira Ah, pues ya tienes Venimos ready porque vamos a hacer campamento con el squad Es cierto, plebe Ahorita vamos a hacer un campamento con el squad En cuanto nos vayamos de aquí Nos vamos a ir a Palsalitre Porque vamos a hacer un campamento con el squad Vamos a caer de perla del tactiquismo Sí, sí, sí Mira, acá hay más, mira Sinaloa, güero Sale Sí, sí, yo ando viendo No creas, yo ando Pega, pega un tanque, pega un tanque Para empezar, ¿qué es tu medido, niño? Calzo del 6, pero ya dijimos que botas no Ni zapatos Aunque, guarachitos no me desagrada Calzo del 6, de pantalón soy 32 Y de camiseta mediano No sé cuál sea, si sea la 34 o la 36 No sé Cierra, 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 cierra Eh, hay que darle, hay que darle, hay que darle Yo ya ando y ya ¿Qué más la cinta? Sí, pero ¿vamos para adentro o qué? A la cala Vamos a entrar en el área de comida A ver, ¿cómo te quedaría un cantaje de cazuela? Bueno, menudín, nada Se ve perra la comida, eh Tostaditos acá Esto es clásico, ¿no? Estamos trayendo a un lugar muy culiacanese, machín Ah, mirad, observa, observa el viento ¿Vamos a querer comprar el vestido? Estoy viendo ir a la tira A ver, tengo que medir aquí porque A ver si lleno está en bache Sí, sí, sí Tiene que llenar ahí, si no, no, no O sea, a ver, igual No sirve Oye, es tan bonito este, te quiero decir Digo Usted no diga Nomás, nomás digo, yo digo Yo lo escogé Bueno, no te lo digo Te hago el comentario Este es de lady, ¿no? ¿Es el mismo? No, es de mujer ese ¿Y luego? ¿Ahuitas o qué? No, no aguitas ¿Qué? ¿De caballero aquí hubo? ¿Un aguachillo o qué? Aquí venden un friego de cosas Que son útiles para la vida en el rancho Para hacer tortillas Luego petatín Petatín Aquí hay un cafecito Un cafecito Para los raspados Para los raspados Venden, venden en el mercado Se caracteriza por tener de todo Lo que se necesita para Para sobrevivir a gusto Mira, 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 mira Ahí está bien esa ¿Cuál frío? ¿Cuál frío? ¿Puedo echar monte, no? Sí, sí, sí Jala, jala, jala ¿Qué más? No, no, ando, ando Ando, mira ¿Echando ojo? Echando ojito Pero aquí hay una tienda, güey Hay una tienda especial Táctica, güey Que ahorita vamos a ir ahí Nomás que irá Eh, Starling Starling No te vayas de paso tampoco, ¿no? Eh, checa lo que estoy viendo, niño ¿Qué? Mira, mira, mira ¿El vestido de flores? ¿El vestido de flores? Ah Yo me vería bien con ese Ahora, fíjese El otro día que vimos allá Estaba bien liso Este está más grueso Me gusta porque se te ve Más de tu estilo, niño ¿Ah, sí? Sí, se te ve más de tu estilo ¿Cómo es mi estilo? Yo para mí no me compraría este ¿Por qué? Porque, pues, a mí me gustan más gruesesitos Más gruesesitos Y, pues, sí me gustan más tácticos Pero ese me hace especial para ti Sale Porque es más urbanón Tiene una mezcla ahí O sea, sirve para las dos cosas ¿Tú vas a decidir eso? Sí, sí, sí Nos vemos Vamos a la tienda aquella que te dije Tintiquín y de árbol Tintiquín y de árbol Y hay uno que es Estos son de pura tintiquín ¿Puro chilté? Sí Sí Miren, gente, como les estaba contando Aquí en el mercadito Hay una variedad de productos Que no te imaginas Y son los productos Más tradicionales Que puedes encontrar De todo culiacán Aquí nos está enseñando Un señor Con chimpote de chiltepín Y de árbol Este es puro chiltepín Y estos son de chiltepín Y de árbol El chile chiltepín Es un chile Que se cría aquí En los alrededores de Sinaloa Es chiltepín Es chiltepín Es muy clásico Es muy característico De nuestra región Por este chile Ah, pues, el video que grabamos ¿Estamos cortando chile? Ahí está Necesitamos pendientes Ahí con algo No hay mejor ejemplo Mira Arraigarle ¿Cómo te gustaría un corico? ¿Unos prestas? ¿Eh? Sí Jala, jala, jala ¿Cuánto sale esto? 60 60 por Lucas Sala maraca, sala maraca Sí, sí, sí Te va a estar lindo A ver, a ver, a ver Eres de ropa Pero vamos a comprar el corico Sí, sí, sí No, es que... Para que nos quede bien Para el campamento ¿Qué anda haciendo un pastel? Mira, hay que comprar verduras Para hacer un ceviche Sí, vamos a hacer un ceviche Ya nos debíamos más chino Vamos a ver ropa, güey Saliste tú ya Sal, sal, sal Pásenle tesoro ¿Qué van a llevar? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Ojalá nos pudiéramos llevar todo Oiga ¿Qué quisieran llevar? Ay, maría purísima ¿Cómo la ve? Ya no hay pudor Definitivamente Salimos, salimos los trecos, pues ¿Qué pasa, mi amor? Hay que darle gusto al gusto Es que ya no lo hacen como antes, va No, ya no, tesoro ¿50? Sale sin palabras Vamos a seguir, oiga Pues hacen buenas parejas Sí ¿Ah, sí? Oiga, en tus tiempos ¿Ya había hombres? Siempre había jodos Siempre, siempre ha habido Nada más que eran honrados Eran tapados Sí, 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 sí Eran señor don puto Ahora ya no Ya no, había jodas antes ¿Y? Tapaditas Sí, pues bien decente No, era que se ponen un letrero Ense de la tía atrás Conchilero Sale Sale Muchas gracias, va Ay, no son mentiras Ni modo de decirle que no Gracias Se fue a la gordura, no Se fue, se fue Se fue, se fue Ni modo de decir que se fue al mercado ¿Qué andamos? Sí, chiquita ¿Qué vas a llevar uno, va? Aquí te voy a traer yo Cuando te haga vistiéndome ¿Cómo? Lo hace Mira, mira, mira Yo nomás te voy a decir Que aquí, más o menos aquí Hay material ¿Para Miguel AX? Para mí, que lax ¿Te gustó? Te ha ganado, fíjate Mira Miguel, ¿cómo te verías con una de estas? ¿Cuál es esta, Irene? ¿Cuáles te gustaron? ¿Esta? No, así tan garras, güey ¿No? La que quería llevar al viejo Con la mariposa Con la más pirosa Estoy buscando donde venden juguetes, güey Porque ocupo, compro unos trompos Para jugar ahorita en el campamento Jala, jala, jala Ah, un tipo de rancho, un tipo de rancho Encontró, encontró el equipamiento ¿Cómo te caerías? Bien Va a ser, va a ser un, un campamento sano Que más que ni los vamos a poder bailar estos ¿Cuánto valen los trompos, oiga? Si no bailan los trompos, yo te bailo a ti ¿Eh? Así, tipo, niño de la calle, así Bien El chorcito de fútbol y los tenisitos, así Algo, algo ranchero Sí, 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 tranquilo Claro Llegamos al lugar de que hijo Miguel, que quiere Aquí venden puras cosas, mira Algo bien Algo viernes Pero pues Cañaña Sí, sí, cañaña Pero aquí está, hay cosas perras, mira Vamos para acá Checa, esta se me hace bien perra Pero camisera Eh, para el monte Yo no voy sin nada, yo no voy sin nada Yo no voy sin nada Que te quedaría bien Yo no sabría qué decirte Botas, dices Que no Botas, ahí estuvo Los pantaloncitos estos La neta están muy perros Pero esta marca Además Sí, sí, se va Se va del presupuesto Sí, se va Traigo una milpa ¿Una milpa? Con milpa real te tengo que hacer el kilo de tortillas Es pego que no me gusta la milpa real, pues ¿A ti te gustan las tortillas con minza? No Pura masequita Mira, venga para acá ¿Sabes qué hacer? ¿Qué te agrada? Mira Ahorita va a estar durando el frío Me la mido, me la mido, me la mido ¿Verdadte? Me la mido, me la mido ¿Qué pasa que te quede? No, está otro nivel Esto, niño Güey, está completa, güey Sí, sí Golcirri Gorrirri ¿Qué te antoje, niña? Barrios hierirris Esto nos gustó, pero pa ¿Sabes que no entiendo yo, güey? Aquí tiene unos cierres atrás, güey ¿Cuál es su propósito? Es para guardar cosas ahí, güey ¿Cómo qué? El teléfono ¿Un cuchillo? Sí Sale ¿Te ve bien, te quiero decir, tipo de rancho? ¿Ah? Sí Y con esta aventura que se está maquetando Se me hace que le vas a sacar el provecho Jálate tú, ¿o qué? Casi está para mi el atch ¿Está para mi? Ah, era, era Barras Y las bolsas, güey, no están aquí abajo Están acá arriba Sí, ma ¿A qué se debe eso? A ver Más cómoda No están tan colgadas Acá abajo las tienes así Sí Y aquí tú las tienes aquí a gusto Tranquilino Y tiene también, mira, ganchitos Vamos a poner cosas ahí Sí, ma Por ejemplo, por ejemplo Mira, saca tus llaves Las colgas ahí Las colgas aquí ¿Y cuál perder? Ahí las traje A gusto Y sí, porque uno cuando anda en el monte, güey Te andas aventando Te acuestas ¿Sí me explico? Con una brida Imagínate que la traigas abierto esto Se va pancaño Y se va Pero ahí no se va para ningún chingo No, pues Me gusta para Miguel Dale, una chica a esta tienda Y ahorita vemos Necesito que tú mires todo, güey Y que al final Tenga tu veredicto Mira, yo aquí ya lo tengo maquetadito, mira Y tomas tu decisión Ya lo tengo maquetadísimo Ya lo tengo Bueno, mis niños Aquí dice Miguel Axe Que ya tiene bloqueada la selección Ya dice él que ya tiene La elección Ya lo tengo parado Y ya está Entonces Vamos a proceder Te voy a dar la cámara Vas y haces compritas Grabas el proceso Oh, que se me hace que voy a elegir Este por este Y el otro Y al final Te marcas Y me vices cómo fue el pedo Entonces Vamos allá Vamos a hacer las compras Bueno, las va a hacer él Ahí te va el presupuesto Bueno, Rosita Ya venimos aquí solos El niño show Se fue Pues no sé a dónde andará el canijo Pero vamos a buscar su outfit Primero que nada Ya tengo visto el pantalón Ya sé cuál va a ser Así que Vamos acá para adelante Acá está dentro Unas tienditas que están acá adentro Queso, 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 queso Un gato, madre A ver, a ver, a ver Mira Pura calidad ¿Estos sonoreados o cómo son? Estos sonoreados A ver Pura calidad hasta que se acabe A ver Esos pedoncitos Que no son muy queseros Pero Aquí hay de todo Como botica Ya ves que la botica está ahí Hasta alcanzarse Está bien rico Esto está bien rico Oiga ¿Dónde está usted? ¿Cómo se llama? Tamachula ¿Tama? Tamachula se llama Sí, señor Muy bien No, ahí se tiene mucho Está muy bueno Yo soy un queso Está muy bueno No, gracias 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 Ya que está aquí No, gracias Se va a acabar Se va a acabar Se va a acabar No, sí está muy bueno No va a querer Y no va a ver No, que se va a acabar De entrar lleno El bichirre Ay, pero va a traer más Si, hay que traer más Dale, vale Muchas gracias Pues ahí me atoraron Bien machino Ahorita estaba bueno el queso Muy bueno el queso Pero ahorita no venimos Con el propósito De comprar queso Pero sí estaba muy bueno Ahí el compa Pues bueno para vender Si es Eso sí te voy a decir Bueno para vender Si es mi compa A ver, ¿dónde está? Para acá se me hace Que está la ropa Y para acá va a ser Para acá va siendo A ver, a ver Vamos para acá Para acá fue donde lo vi Ya, ya acá adelante Está Acá la vamos a comprar Chequen, plebe Se me hace que También vamos a comprar Una licrita así Y el pantalón Delosito este ¿En cuánto tiene el pantalón? 4.20 ¿Y la licra? Como lo dije ahorita No es tan tan de campo Porque se me hace que Para de campo Tiene que ser algo Más táctico Pero yo digo que Va a funcionar bien Va a funcionar muy bien Yo compré esta licrita Porque ya tengo vista También la camisa Y no va a ser manga larga Va a ser algo más Más tipo como la que traigo yo No va a ser manga larga Así que le voy a complementar Con esta ¿Ves esto oiga? Los dos La licra y el pantalón ¿Sale? Ahí me lo están guardando Vamos a pasar a pagar Y vamos a ir Por la playerita Que les dije ahorita Primera compra Realizada Primera compra Hecha Yo digo que se va a ver Perro el niño Yo digo que se va a ver Algo snack Algo bastante Bastante Elegante Vamos por lo que nos falta Chequen Chequen racita ¿Qué tal si siempre Si lo hacemos ranchero Y le compramos una Así al niño? Ya me lo imagino Acá, 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 acá Venga su madre Cómo se vería el niño Choba acá con Tipo En otra ocasión Yo digo que estaría Perro vestirlo acá Como mucho en sí Racita Ya estoy en la otra tienda De hecho Ya le Ya le hablamos al niño Porque ya está El otro listo Va a ser Esta De hecho La pongo más para acá Esta va a ser Yo digo que va a quedar Perro con todo Con todo lo que tenemos acá De hecho En la playerita Y el pantaloncito Vamos a esperar Que llegue el niño Show Para que se lo pruebe Y a ver qué Qué le parece Vámonos Viene, 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 viene Viene, viene, viene Eh, está lindo Ya está listo, eh Eh, se vea que ya no Va a caber en el En el de este ¿Por qué? En las mismas tallas Que te dije ¿Cómo estás con chingatos De los corricones? Mmm Se va a la pala A ver, a ver, a ver Ahí está el otro Estoy listo, niño ¿Te agrada? Mira, saca el pantalón Me quedé sin palabras ¿Te gustó? Saca el pantal, el pantal, el pantal Y lo Te lo voy a poner Póntelo todo Póntelo todo Míralo así, mira Vamos a dejarlo a sorpresa Vamos a ver cómo se nos mira Vamos a hacer este cambio Cierro ¿Cómo va? Está lindo, está lindo ¿Listo, listo, listo? Lo quiero ver, lo quiero ver A ver Eh ¿A poco sí? Sí, güey A ver, a ver, a ver, a ver Míralo así, mira ¿Cómo es, güey? ¿Cómo es, güey? ¿Algo táctico? ¿Qué me falta? No, sí, 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 sí ¿No? Sí, cómo no Ese perro, güey Camisita, ese es el touch Me veo bien, bien Nada más que este cabello no va a dar No cuadra Sí, le falta un cortecito más Tranquilad No me da la rapada, a ver, ya ¿Te gustó? Sí, qué chilo Sí, cómo no, mire Mira, mire Es totalmente diferente A lo que te han hecho, niño Totalmente diferente Ahora sí yo voy a tener equipamiento Cuando me invites Estas Esta camisita Me la puedo poner Con un pantaloncito Un divaisito Y queda Esto con tenis Y con una playerita Tranquilona Sí, jala, jala Jala, maraca Me parece Que hiciste una decisión Exquisita Irionia ¿Y si me pongo un imba? No, no, está muy belico eso ya No, no, está muy belico eso ya No, 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 está muy belico eso ya A ver, a ver Tienes que desabrochar, güey Y comerte una ¿No? Parece que ya no pongo de paso, güey No, no, eso ya es otro Oye, güey, eso ya no Eso ya no se ocupa Eso ya no se ocupa Eso es para otras cosas Ya lo metimos en otro Sí, sí, sí En otro sistema En eso Eso ya no es para camping A ver, espérate, tranquilo Sí, mira Cármate Lo pongo en el pongo Niño Tactics Niño Tactics Sí, sí, sí Parece ahí del Warzone Sí, va Me parece soldadito, niño Sí, va Sí, cómo no Queda rayito así nomás Sí, 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 sí ¿Te gusta? Me agrada ¿Qué onda, gente? ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos? ¿Qué andan haciendo, plebe? ¿Qué dice, racita? Ah, me filma, me filma ¿Cómo lúscar? ¿Sí, güey? Me entre para los tacos No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué rollo? Me anda entojando Un mariquito machín Dijo ¿Qué rollo, padre? De para coca ¿Ya se necesita, no? Es que el calor está bien Y luego se acomoda acá ¿Qué explicó? Se acomoda, pues A mí me mete el calor Mis niños, pues ya nos encontramos Aquí en el campamento Donde vamos a pasar la noche Del día de hoy Estamos todo en el squad Y yo quisiera saber La opinión del squad Acerca de este outfit Así que vamos a preguntarles A ver qué opina Cada uno de ellos Primero vamos a empezar Con su combo Con su combo ¿Qué te pareció este? Dime la verdad ¿Pero qué me pareció? ¿En qué sentido? Pues en la elección de Miguel Axe Pues este fue el outfit Que me hizo Miguel Axe No sé si has visto El de Pietro Pro Sí, 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 sí Mira, lo que yo opino Es que está a loco al momento No sé si lo hicieron a propósito Pues se dio todo, digamos Esta playerona me gusta Porque tiene aquí dos bolsíferas Pero esta ¿Es donde la has comprado uno? ¿Te gusta? Se ve Miguel Axe el cuadro Aquí la vamos a poner El del squad Un blogaje Botas tácticas Bien puestas en los pies Luego Los pantalones Camus Vaya Berni Hasta la ¿Eh? ¿Eh? Hasta la ¿Y lo sé? ¿Y lo sé? ¿Eh? 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 Yo le doy un nueve Nueve Me faltó un accesorio ¿Cuál? Un algo en la cabeza Es el pelo No, no, no Siento que le hace falta Que hace una gorrita camuflaqueada Un sombrerito Un paliacate Un detallito Ahorita resolvemos eso No, claro A ver Miguel Anda en chingas Vamos a jurear bien Vamos, eso hacía falta también Esta, hasta traía ahí para beber Mira, mira, mira Y eso fue Y, y, y Eso fue Póntela, póntela Y eso faltaba Póntela, póntela Póntela, póntela Póntela, póntela Eso es Eso es Ahí está Ay, yo a ver Que te mire a John Berni Eso es Está Chubuki de aquí y sale Ya me llevé el diarroche Ahí está, güey La neta, ya se mira, ya se mira Ya hace eso, pero Eh, güey Se me da perrito, güey A la venta que me da para el cerro Eh, Starling Rolling Largo Ja, 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 ja Date la vuelta, date la vuelta Máquina de guerra Máquina de muerte Eh, eh, pero dale Como, como, como Gallo, 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 gallo Gallo, gallo, no te pases de verga, güey Eh, güey, no viste esa madre No me viste, no te pases de verga, güey Tu, 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 tu nota Excelente, pari No, ahora, así como te miro Te mira bien bélico Más creo que le hace falta aquí un Un sellaje Un sellaje No, no tenían belt Ah, ok Eh, 10, así como está, 10, la neta 10, de acuerdo De hecho, me quiero comprar un pantalón de esto yo, eh A la maraca, este, güey A mí me gusta tener un outfit, me gustaría tener un outfit así Hay que hacerlo Oigan, es que sí se van a tener que comprar outfits así Vamos, bueno ¿Por qué, hombre? Porque van a ser invitados en mi nueva sección Ah, güey Ya con esto, hiciste Eh, padre, ya, 11 Ya nos fuimos a 10 Ahí hace mi elegante cuadro Ya, ya Y nos traje un sitio táctico No, 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 no Ahí está, ahí está, ahí está Y aquí, calificación 10 de 10 10 de 10? Ya podemos ir a sobrevivir al campo Mira ¿Cabaquita? ¿Es victorino? Esto no se puede mostrar en YouTube Ya, ya, ya Pero bueno, gente Así quedó el outfit que hizo Miguel AX Estamos aquí con el Squad de la Muerte Y vamos a acampar el día de hoy Aquí queda este video Vean el video de Miguel AX Pásenla bien Sale Dale A ver 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 No cante grabar bien Con su puta madre Ya se despertó el compadre Rós Ahí cabía yo, güey Sí ¿El agujero? ¿Más atravesado dormir? ¿Más atravesado que quién? ¿El agujero? ¿El agujero? ¿El agujero? ¿El agujero? ¿El agujero? ¿El agujero? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!